¿Qué es comunicar en República Dominicana? Con dos, tres, cuatro, cinco, seis reporteros arriba de él, usted cree que simplemente están tratando de cubrir las incidencias para dar a conocer cualquier hecho medianamente interesante a la opinión pública. Mentira. Son cinco, seis reporteros pagados por los partidos políticos de oposición que están pendientes a que ese expresidente cometa cualquier errata. Ese caso particular tiene nombre y apellido y es Hipólito Mejía. A Hipólito el PLD lo tiene cercado desde años con periodistas pagados, reporteros entre comillas. Por ejemplo, lo que pasó con el salchichón aquel o el salami que se roban la doméstica. Eso es un reportero que le llevó ese chisme al PLD en su momento. Y Francisco Javier, miren, aquí está. Este es el tema. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? A que ese periodista le preguntó al presidente en torno al tema de la migración y los vecinos. Y es evidente, y aquí hay que ser justo con el periodista, porque la ignorancia que él exhibe en el tema es la misma que le asiste a gran parte de la comunidad internacional, señores. Oigan bien, porque el presidente Luis Abinader, cuando le respondió a ese periodista holandés sobre su inquisitiva pregunta en torno a las deportaciones que estaba realizando República Dominicana, el presidente dio el dato medular. ¿Y cuál es ese dato? Y se quedó corto. Luis Abinader se quedó corto. El dato, señoras y señores, es que el 90% de los vecinos no tiene documento de identidad. Se quedó corto el mandatario. Ese porcentaje tiene que estar rondando el 95%. Porque en el vecino país, oigan esto que voy a revelar ahora, esto es bizarro, señores. Este es un asunto que decir increíble se queda corto. Oigan bien, agárrense. Él dijo 90%. Yo digo que es un 95% y no temo estar equivocado. Señores, aquí viene el dato. Aquí va. Tener un documento de identificación en el vecino país, aquel que está al otro lado de la frontera, es un lujo. Tener una cédula que identifique cómo tú te llamas en ese país, es un lujo. Por ende, cuando usted ve a un Jimmy Cherisier, cuyo apodo es Barbecue, pero que usted sabe que él se llama Jimmy Cherisier, la certeza de ese nombre no es más que un acto de ostentación en aquella sociedad. Porque aunque usted no lo crea, por si no lo sabe, en ese país, y llámelo como usted quiera, pero la realidad es que en ese país ni siquiera existe la cultura de llamar a una persona por un nombre propio. O sea, eso dice que de Juancito Pérez Carmona, Vicente Sánchez Berroa, eso no existe en ese país, señores. Por ende, los pocos que tienen nombre, apellido y apodo son unos privilegiados. Cuando Barbecue dice que él es Jimmy Cherisier, alias Barbecue, está haciendo un acto público que equivale en República Dominicana a que usted se tome una foto, por ejemplo, con un Rolex que le cueste 50 mil dólares. Un acto de ostentación puro y simple. Entonces, el presidente le calla la boca a este periodista revelándole que en ese país el 90% de las personas no tiene documento. Por lo tanto, por simple inercia burocrática, son indocumentados. Y si es indocumentado, no puede estar en un país X. En este caso, República Dominicana. Él no esperaba ese dato. Él no esperaba esa respuesta. ¿Pero por qué? Por lo que dije, la comunidad internacional desconoce eso. Para la comunidad internacional, cuando le hablan de refugiados del vecino país, están asumiendo que se trata de Juancito Pérez. Bueno, ese Juancito Pérez tiene algún tipo de identificación, entró al país X en una condición vulnerable. Por lo tanto, un imperativo humano hace que se le acoja, bla, 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 todo eso. Pero es que allá, o sea, en esos países, créanme, ignoran ese dato. O sea, es un asunto clave, es un asunto revelador. En estas últimas dos semanas, ya yo estoy dudando de que eso sea casual. Porque no es posible que en las dos últimas semanales el presidente haya dado dos datos contundentes que son comprometedores. Primero, la semana de arriba, cuando dijo que el canal del río Masacre no es un asunto público. Es un asunto privado que se corresponde con unos cuantos terratenientes del vecino país. Y ahora, al decir, al manifestar que el 90% de los vecinos son indocumentados. Y más adelante, en otro capítulo, voy a explicar qué es lo que hay detrás de ese tema de que un país, si es que merece ser llamado país. Porque, diga usted, ¿cómo puede garantizar seguridad para ellos mismos una nación que desconoce el nombre en términos objetivos de más del 90% de su población? O sea, la respuesta a eso es un rotundo no. O sea, la respuesta es un rotundo no. No es posible garantizar seguridad en una nación donde el Estado no tiene registro de nombre, apellido, dirección de Mengano Sutanejo. ¿Y qué ocurre? Que ese país, entre comillas, ese país adolece de eso. Ese país no tiene esos datos. ¿Usted sabe lo que es? Una nación en la cual tener nombre y apellido es un lujo. O sea, ¿cómo podía usted imaginar eso? No es que eso es inimaginable. Eso solamente ocurre en un país que usted dice, bueno, Haití siendo Haití. Esas son de las cosas que hacen especial, que hacen peculiar, que hacen único o única a esa nación. Contundente respuesta. De cada 10 vecinos que llegan a República Dominicana, según lo que dijo el presidente, 9 son ilegales porque están indocumentados. Si no tienen papeles allá, menos lo tendrán aquí. Porque el colmo ahora sería que se pretenda que en República Dominicana a esa gente le den documentos. Que por cierto, hay que decir, hay que decirlo o no, que en una ocasión se propuso eso. Darle o dotarle de documentos acá en República Dominicana. No sé si recuerdan el debate, el reperpero que se armó con esa propuesta fue en el gobierno de Danilo Medina. Y es el tipo de cosas a las que tenemos que decir, no, yo no diría de entrada. Porque es que simplemente no, usted no puede dejar que se plantee eso. O sea, así de simple. No, es como que no ni lo sugieras, no ni lo hables, no ni lo intentes. Señores, el presidente le dice a este holandés, o les revela un dato que les conocía, una respuesta que él no esperaba. 90% de los vecinos no tienen documentos. Pero no documento como migrante, no, peor aún, sino documento que lo identifique con nombre y apellido en su propio país. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.